desde los cinco años guau y te gusta mucho y si tú le fuera a enviar un saludo especial a quien tú se lo enviarías para que ellos trabajen con él guau excelente porque así son mami contigo yo sé de sus hembras trigueñas sé del olor de sus rosas un beso a mi tierra riqueña por siempre la llamaré preciosa isla del caribe isla del caribe borinquen preciosa te llaman las olas del mar no 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 no